Música Música Pune peste mai importi Nu te närizi de intru la narraus Nu, nu te pune Cine aș pune intraba De-aș pune maveste Care banii M-am Lupa de 1100 Nu de 20000 Ca md ești nebunul Dar vei aștept ¿Alguna de las escaras? El museo, la escuela de las escaras o un poco de salario o un poco de salario Estos son los más caras El museo El museo ¿En el museo? El museo El museo El museo El museo El museo El museo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video